Les comparto que he movido esta maceta de la Sibisco para la parte de arriba para hacérmela más fácil ya que como saben les comenté en el video que me van a operar en estos días y pues para venirlas a regar para que no se me haga tan difícil porque ya la parte de abajo, las escaleras son muy largas y como es operación a lo mejor los primeros días no voy a poder estar bajando y subiendo pero por eso moví estas plantitas para tenerlas aquí a la mano y estarlas regando que no se vayan a secar. Primeramente Dios todo sale bien pues ya seguiremos cuidando las plantitas allá abajo por lo pronto mis niñas son las que se van a hacer cargo allá abajo cuando me operen y ya pues aquí arriba si voy a poder andar haciendo mis cosas pero para andar bajando y subiendo las escaleras creo que no porque te dan una restricción que no puedes tienes que guardar reposo si mi niña ya saben yo soy de las que no estoy quieta y mis niñas me dicen que tengo que guardar reposo que me van a amarrar para que no ande yo haciendo cosas así que para no complicarme las todas las estoy haciendo más fácil y todo estoy tratando de arreglar todo para que quede todo bien primeramente Dios y todo salga bien así que se los comparto ahí andamos y todo el tiempo